Hola que tal fantasmas sean todos bienvenidos y pasen adelante porque hoy vamos a descubrir si idealizas o no idealizas a tu pareja La otra vez en el directo del día jueves una persona me preguntó si es que existía el amor predestinado y eso por supuesto nos dio para hablar buen rato Aunque por ahí surgió un tema que me gustaría desarrollar y era ¿En qué nivel idealizas a tu pareja o a la persona que protagoniza tus fantasías? Cuando hablamos de idealizar podemos referirnos a dos cosas parecidas pero esencialmente distintas Idealizar coloquialmente se entiende como la tendencia a considerar las cosas como un paradigma como un modelo a seguir, como algo perfecto Pero desde el punto de vista académico el idealismo es una corriente filosófica que proponía que nada existe sino en la mente del sujeto que lo piensa Razón por la cual si dos personas nombran una misma cosa nunca están pensando en lo mismo La realidad que tú ves es distinta a la que ve tu hermano, tus papás, tu novio o tu novia Pero no metafóricamente hablando Para el idealista es literalmente una realidad distinta Y siempre Imagínate un mundo donde esto por ejemplo se vea redondo pero por convención le llamamos cuadrado O donde este libro sea rojo pero por convención le llamamos verde O aguamarina Bueno, esta es una forma sencilla de explicar el idealismo filosófico Tampoco será este un video en el que voy a profundizar mucho sobre el término Lo importante aquí era describir el asunto de manera sencilla para entenderlo en la práctica ¿Idealizas tú a otras personas? En principio es imposible no hacerlo El hecho de que estés enamorado de alguien o que sientas una fuerte atracción por tal persona te impide ser del todo racional Así que necesariamente siempre vas a ver a la persona en cuestión como alguien diferente a los demás Pero la pregunta es, y volviendo el significado coloquial de idealizar ¿Ves a esa persona como alguien perfecto? Indudablemente una buena manera de saberlo es cuando escuchas a tus amigos De esos que te hablan con sinceridad Decir cosas como No sé qué le ves Esa persona es agradable pero como que tiene algo extraño Y tú de pronto te encuentras en la necesidad continua de disculpar tu afección Con respuestas como Bueno, a mí me gusta y es todo lo que importa Bueno, déjame decirte Ese es un mal síntoma Es probable que si todos tenemos un punto de vista distinto Todo el mundo esté equivocado menos tú Pero se me hace que podría ser más bien al revés Es decir, no está mal gustarte a alguien que no sea tan apreciado por los demás como lo aprecias tú Lo que está mal es concederle a esa persona atributos que no son de esa persona Porque ahí es donde empiezan los problemas Y claro que tú me dirás ¿Pero hacerlo no es un impulso normal? Y claro que sí Pero en exceso no solo te puede nublar la forma en la que tú ves a esa persona Sino que además la puedes convertir en lo que tú quieres que sea Entonces es cuando el amor se convierte en un acto egoísta Paradójicamente en el acto de destacar a esa persona Y se vuelve egoísta porque en un determinado momento Esa persona no es ella misma Sino que la asimilas como tu creación Como tu pertenencia Como lo único Como lo perfecto Pero el caso es que esa persona Al margen de cómo la veas O cómo quieras verla Siempre ha sido la misma Y con toda la seguridad del mundo La idea que esta persona tiene de sí misma Es totalmente diferente a la tuya Nunca te ha dicho a ella por ejemplo Es que yo no soy así Yo no sé cómo me verás Ese es el segundo mal síntoma Que te hace saber que no estás enamorado de la persona Más que de la idea de esa persona Como te repito Hasta cierto punto Es más o menos inevitable Querer moldear un poco la imagen de esta persona A nuestro gusto De la misma manera Uno se deja moldear por la otra persona Pero hay un límite para ello Y ese límite se cruza cuando En determinado momento Uno se da cuenta que se está traicionando a sí mismo En ese límite Uno ya no siente que está mejorando como persona Sino que está empeorando Y esto nos deja ver La tercera pista De que estamos en una relación En exceso idealizada Uno de los dos acaba por decir Creo que esta relación No me está haciendo bien Y luego cuando tú ves todo en retrospectiva Y descubres que todas las personas Que te estimaban Te advirtieron que esa persona No era como creías Cuando esa persona te dijo Que no era como creías Y cuando tú te diste cuenta De que efectivamente No era como creías Bueno Ya puedes tener la certeza De que no te enamoraste de esa persona Sino de la idea de esa persona ¿Qué hacer entonces para evitar aquello? Intentar ser objetivo Claro No se puede ser objetivo totalmente Es verdad Pero se puede intentar serlo Determinando cierto grado de certeza Por ejemplo Si ya conocí a alguien que me gustó Quizás debería preguntarme antes de continuar ¿Por qué me gustó? ¿Qué es lo que hace esa persona Diferente al resto? ¿Quiero algo con esa persona Solo porque estoy desesperado? ¿Quiero algo solo con esa persona Porque nadie me quiere? ¿Quiero algo con esa persona Solo porque Se parece a mi ex? Sea objetivo El amor Para que fluya bien Necesita cimientos fundados Sobre la racionalidad De modo que una vez Que todo se ponga en marcha No vas a tener que estar Maquillando la realidad E idealizando a tu pareja Bueno Si te hace caso en primer lugar Y si te gustó este video Si quieres venir por más Te invito a suscribirte a mi canal O a seguirme por las redes sociales Por Facebook Twitter E Instagram De momento se despide Tu amigo o soy Que siempre te hace caso Y nos vemos en una muy próxima oportunidad Per aspera Ad astra Chau Si te esta